¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace, hace , se que fugiré porque soy Fendo odioso sin ferofato con Achenketio dende lesco menci piallo Fendo odioso sin firmar contrato con Tino-cetrino sin fetos burro falso Fendo odioso sin ferofato con Achenketio dende lesco menci piallo Fendo odioso sin firmar contrato con Tino-cetrino sin fetos burro falso Ok, OK Este es tio Creviso Lenko Líneas bravas, me cago en tocisos cuñaos epidemiólogos de mierda Ok, que vayga bueno, mesaches y mesachas En cara en queda sabe lo tiempo, pero Antes y era más que no, ahora Que vayga muy to bueno, co